¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bueno pues hace cuestión de 20 días o así os enseñé el unboxing del último reloj de la marca Amazfit, el Amazfit T-Rex y tras 20 días de uso pues ya os puedo ofrecer el análisis final, así que adelante el vídeo Bien, nos encontramos entre un reloj que es el primero de la marca que yo creo que ha hecho de manera súper robusta, súper resistente que aguanta absolutamente todo prácticamente lo que le hagamos con 12 certificaciones militares y atención es el primero que consigue una certificación militar capaz de poder utilizarlo en agua salada cosa que los anteriores modelos pues no disponían, no tenían esa cualidad entonces siempre aconsejaban no bañarnos con ellos en agua salada como puede ocurrir en la mayoría de los aparatos que son resistentes al agua, ya sabéis que la sal pues puede dañar un poco lo que es el sellado del reloj y bueno pues este relojito pues está preparado para ello así que podemos utilizarlo en cualquier situación vamos, bueno os voy a enseñar un poquito más por encima con más detalle todo lo que es capaz de hacer este reloj y veremos si está a la altura bien pues aquí está el reloj como veis bastante robusto, es muy grande digamos ¿no? es bastante grueso con respecto a otros modelos pero la verdad que lo que es la circunferencia, el diámetro de la esfera es igual que el del GTR o sea debe ser 47 milímetros aunque en este caso la pantalla si es un poquito más pequeña al tener los bordes más grandes bien voy a echar un vistazo a lo que tienen los menús y luego hablamos un poquito, luego hablo de un poquito de cada cosa ¿no? si deslizamos hacia abajo pues entramos a los ajustes rápidos donde tenemos la linterna a ver, se quita aquí, tenemos el ahorro de energía, tenemos el modo noche de no molestar, el brillo automático yo siempre lo he tenido en automático ¿vale? estos días y la verdad es que se ha comportado bastante bien y luego el bloqueo de pantalla, el bloqueo de pantalla sobre todo es para cuando nos vamos a duchar o nos vamos a meter en el agua porque el agua como es conductor en cuanto se enciende la pantalla con el giro de muñeca como suele ser habitual al mover el reloj pues se va a poder pulsar entonces siempre que nos metamos en el agua es imprescindible dejar el botón este bloqueado ¿vale? y luego para desbloquearlo pues simplemente tendremos que pulsar cualquier tipo de botón del reloj si vamos hacia arriba, así deslizamos hacia arriba, tenemos los pasos, seguimos el tomas y nos da las pulsaciones de la última medición de pulsación que ha tenido del sensor de ritmo cardíaco y luego si subimos para arriba pues volvemos esta vez a donde estamos digamos que esto es cíclico ¿vale? es un menú que va dando vueltas tanto a un lado como para otro si deslizamos hacia el lado izquierdo podemos ver las notificaciones que nos han quedado pendientes por leer y luego si vamos para el otro lado pues entramos a lo que es el menú general del reloj empezamos por el estado ¿vale? si entramos al estado pues nos va a contar los pasos, los kilómetros un poco más detallado que lo de antes ¿vale? damos a información y nos dice pues un poquito lo que son las alertas de inactividad, etc. ¿vale? si movemos ya no hay nada, oye perdón, vale, frecuencia cardíaca pues bueno esto es para medirla de forma manual luego lo tenemos los entrenamientos, luego la de ellos ¿vale? tenemos correr al aire libre, andar, ciclismo en exteriores natación en piscina, natación en aguas abiertas, correr en cinta, ciclismo en interior, elíptica y ejercicio escalada, correr por la montaña, esquí y senderismo ¿vale? lo de ejercicio digamos que es un poquito si vamos a hacer un deporte que no aparezca en la lista ¿vale? siempre para salir deslizamos hacia este lado, podemos dar al botón back que luego os voy a hablar de los botones porque son totalmente funcionales si no queremos utilizar la pantalla por ejemplo estamos dentro del agua o nadando o lo que sea, sabéis que ahí es muy difícil o con los dedos mojados es muy difícil que la pantalla nos reconozca, pues bien los botones son totalmente funcionales si damos aquí vamos abajo, si damos ahí damos arriba, este es para seleccionar y este es para volver atrás o sea una cosa muy guay que tenga al reloj estos botones totalmente funcionales para poder prescindir de la pantalla en un momento dado seguimos a ver actividades, aquí vamos a ver un poquito el resumen de las actividades yo ya lo he probado con caminatas porque soy poco deportista pero bueno me he tomado mis caminatas para ir mirando por ejemplo si damos a la última que he hecho pues nos viene la ruta así dibujada no viene con el mapa pero nos viene un poquito lo que es la ruta que hemos hecho y si vamos para arriba pues nos viene los detalles, duración, kilómetros, velocidad media, etc. luego hablo de lo que es el GPS y de momento estoy con los menús luego en tiempo pues el tiempo vamos a ver la temperatura de hoy por ejemplo, en la actual y luego también nos va a dar una previsión de toda la semana luego tenemos música que es el control de música para poder controlar la música que tenemos en nuestro dispositivo ya que carece de memoria interna y no vamos a poder introducir música en el reloj por lo cual lo que único va a servir es para poder controlar de manera remota la música que estemos oyendo en el teléfono ya sea YouTube, ya sea Spotify o lo que sea la alarma, podemos poner alarmas como siempre, lo que va a hacer es vibrarnos suena, solo vibra luego un recordatorio de eventos pues es para recordarnos un evento un recordatorio, básicamente es lo que tenemos en Google Calendar pero lo tenemos aquí en el reloj también para que nos salga aquí una notificación que la hayamos puesto nosotros un temporizador, una cuenta atrás, buscar mi teléfono, que lo que va a hacer es encender o vibrar el teléfono la brújula y luego en configuración pues vamos a ver las esferas del reloj que aquí solamente podemos tener tres y luego en la aplicación pues podemos tener muchas más todavía no hay ninguna esfera externa a la aplicación creada por la comunidad para poder instalarlo pero vamos, será cuestión de tiempo como ha pasado en todos los relojes de Amazfit luego tenemos duración de la pantalla encendida, que es el tiempo que queremos que esté la pantalla encendida antes de que se apague luego el inicio rápido es para al botón ponerle un inicio rápido, vale yo la verdad es que esto no lo he utilizado hace un momento pero podemos poner deportes, que vaya a las notificaciones, que vaya a la brújula o al ritmo cardíaco lo que sea con solamente pulsar el botón siempre visible, esto es para que esté visible y luego tenemos el sistema, vale donde está se me ha perdido el always on display estaba el always on display os lo juro ah bueno, si es el siempre visible, claro estoy tonto el siempre visible es el always on display, vale podemos poner esfera de reloj digital y esfera de reloj analógico, vale esto lo que va a hacer es que cuando se apague la pantalla pues se va a quedar encendida, vale que si, vale nos dice que va a gastar más batería, evidentemente porque estaba siempre encendida y por ejemplo, si damos para atrás, para atrás, para atrás y apagamos veis que se queda encendida a un nivel bajo, vale pero ahí se ve la hora luego si damos, pues lo podemos mirar yo esto la verdad es que no lo uso porque además de que gasta batería, tampoco le veo uso porque cuando quiero ver la pantalla pues directamente lo que hago es girar la muñeca ya está bien, por estos son los menús, vale me voy a quitar el reloj para que veáis como es un poquito más detalladamente bien, aquí tenemos el diseño la correa es de silicona o de goma no sé porque es la verdad que bastante cómoda muy se estira es muy 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 cómoda lo único que le he encontrado yo a esto es que es un correas específicas que vienen además con un tornillito aquí, veis y aquí otro, vale y no vale cualquier correa porque luego además tiene su forma por lo cual tendremos que esperar a que haya correas específicas que todavía no hay porque por lo menos yo no las he visto me imagino que será cuestión de tiempo que diferentes vendedores o la propia Atmafit empieza a sacar correas compatibles pero de momento que sepáis que van a tener que ser correas específicas para este reloj no va a valer como por ejemplo la correa en el GTR que eran de 22 milímetros y cualquier correa de 22 milímetros valdría tampoco tiene el ajuste rápido este para el enganche rápido en fin va a ser un poco más tedioso porque vamos a tener que necesitar un tornillito especial un tornillito especial para aflojarlas vale pero bueno es una cosita aquí debajo pues tenemos todo de plástico la verdad es que está construido todo de plástico y es bastante ligero bien vamos a echar un vistazo a lo que es la aplicación a la que se sincroniza como siempre todos los relojes Amazfit pues se sincronizan con la aplicación de Amazfit una aplicación pues ya de sobra conocida si sois usuarios de algún reloj Amazfit vamos a esperar a que se sincronice primero si no nos va a dejar hacer nada ya está vale pues aquí nos vienen un poquito los datos que tenemos actuales etc y luego si vamos aquí a perfil pues aquí ya nos salen los relojes que tenemos solo podemos tener uno a la vez vale en este caso tengo el GTR y el T-Rex pero ahora como estoy utilizando el T-Rex pues es el que tengo batería 22% vamos a ver como va la autonomía 22% llevo un uso de 17 días que quiere decir esto pues que va a aguantar los 20 días que dice el fabricante perfectamente claro siempre y cuando no usemos mucho el GPS yo el GPS lo habré usado en total en torno a una hora y media más o menos una hora y cuarto hora y media por ahí entra la cosa y el resto pues siempre con las notificaciones activas todo el día entero y el giro de muñeca y el brillo automático así que más o menos se cumple lo que dice el fabricante con un uso así sin GPS activo pues nos va a llegar a los 20 días perfectamente en ajustes de apariencia pues vamos a ver todas las esferas que hay de momento disponibles que no son pocas veis hay unas cuantas pero esto como siempre AMAZI cada 2x3 actualiza y mete muchas más así que no hay ningún problema en eso además yo os digo que luego será cuestión de tiempo que la comunidad saque esferas personalizadas la pantalla de bloqueo bueno esto es para desbloquear el móvil llamadas entrantes para que notifiquen las llamadas recordatorios de eventos que es lo que hemos visto antes en el menú para poner un evento alarmas que también se pueden poner de la aplicación alerta de aplicaciones aquí vamos a poder utilizar o sea vamos a poder poner cualquier aplicación que tengamos instalada en el teléfono vale cualquiera siempre damos aquí administrar aplicaciones y nos va a salir la lista de todas las aplicaciones que hay en el teléfono vale es algo que me mola porque hay otros relojes más baratos etcétera que solo dejan las que están preestablecidas pero aquí nos deja todas alerta de actividad y luego aquí en más tenemos SMS y notificaciones de objetivos en este caso por ejemplo si llego a 10.000 pasos pues me lo dice encontrar el reloj visible para que esté el bluetooth visible siempre eso siempre lo tengo quitado compartir actividad de ritmo cardíaco para si queremos compartirla ubicación de la muñeca para que tenemos la mano izquierda o la derecha esto lo hace más bien para el algoritmo de contar los pasos diarios por lo hago un poquito mejor levantar la muñeca para ver la información aquí podemos poner un tramo horario vale yo tengo de 8 de la mañana a 11 de la noche que va a ser el tiempo o la franja horaria en la que va a funcionar el giro de muñeca por lo cual a partir de las 11 que ya me suelo acostar el giro de muñeca no funciona y no me voy a despertar por la noche con el destello que da detección de ritmo cardíaco lo tengo puesto en automático y con una frecuencia de cada 30 minutos vale cada 30 minutos me hace una medición me la pone me la guarda la aplicación y luego además si hay si pongo alguna actividad en concreto algún ejercicio pues automáticamente se va a poner en marcha torno de alarma predeterminado esto la verdad es que no sé que es porque no tiene micrófono ni altavoz ni nada ejecutar el segundo planto es importante para que no nos la cierre y nos notifique todo bien la vibración aquí podemos poner lo que mola esto es que podemos poner diferentes tipos de patrón de vibración vale la podemos como queremos que vibra dos veces tres una larga en fin está muy bien eso el tiempo siempre aquí pones pues donde vives yo tengo esto en la cara de nales para que nos diga el tiempo y luego aquí versión de firmware para que se nos actualice etc bien vamos a la zona deportiva que es lo que más interesa yo creo y bien aquí me he encontrado con algunas cosas buenas y otras malas así que es cierto que tiene muchos ejercicios pero tiene diferentes o sea tiene unas cosas que no tienen para que sea un reloj top en el momento deportivo por ejemplo como no tiene memoria interna no vamos a poder importar ni exportar rutas vale que mucha gente pues lo hace bastante habitualmente yo no porque no hago deporte pero bueno yo voy a hablar en general entonces no permite la exportación de rutas externas ni importarlas tampoco entonces creo que lo he dicho al revés importar rutas externas o sea exportar rutas externas e joba exportar hacia afuera vaya asunto que estoy no deja exportar rutas y tampoco importamos que no podemos ni meter ni sacar rutas vale en cuanto al gps pues la verdad es que se ha funcionado ha funcionado bastante mejor de lo que yo me esperaba yo me esperaba otro fracaso como el gtr y el gts pero hay que reconocer que ha funcionado bastante bien pero yo he hecho tres caminatas y la verdad es que en cada una de ellas me ha parecido una cosa bien esta es la última que he hecho como veis si amplio el mapa pues el trazado es bastante bueno vale más o menos ha ido por donde yo fui lo ha medido correctamente pero sin embargo si nos vamos a la anterior a ver vamos a ver más ejercicios aquí estamos 21 de enero vais a ver que es muy errática se le fue la pinza por aquí por allá en fin esto no lo hice en el cruce de acera esto porque fue también es cierto que era un día malísimo muy nublado con mucho viento con la tormenta gloria esta que hemos tenido y a lo mejor influyó también algo el caso es que aquí fue muy errático también fue una ruta muy corta a lo mejor no pilló bien los cps no le di tiempo pero luego como me quedé con la espinita hice esta última y la verdad es que la precisión está bastante bien fue por las calles en todo momento y lo ha hecho correctamente o sea muy bien una cosa que me he encontrado también es que se puede sincronizar con Strava pero al sincronizarlo con Strava por ejemplo el tiempo de ejercicio aquí pone 21.30 y en Strava me pone 18 y algo son 3 minutos menos velocidad promedio aquí me pone 6.21 y en Strava me ponía 8 con algo efectivamente como ha medido menos tiempo pues el promedio de velocidad es más alto el ritmo cardíaco más o menos me lo pone igual pero ya os digo que lo que son mediciones tanto uno como otro pues varía un poquito entonces pues bueno eso ya depende de quién os fieis yo me fiaría más de la aplicación de Amazon que es realmente la que coge el reloj pero no sé por qué al exportar la ruta a Strava pues salen unas mediciones totalmente diferentes bien pues creo que ya está todo lo que tenía que decir del reloj ya os digo me ha gustado bastante muy robusto pero es que luego es muy ligero aunque parezca grande, gordo, grueso es muy ligero y no molesta para nada absolutamente a negar la muñeca yudelmo con él y todo y la verdad es que no me molesta en absoluto dada su ligereza ya os digo si hacéis deporte el GPS funciona más o menos bien la verdad es que coge señal en cuestión de 15 segundos no tarda más pero si lo queréis para un deporte un poco más extremo mediciones super exactas por lo mejor deberíais invertir un poquito más la verdad es que esto os va a sacar del apuro va a medir bien pero ya os digo que por ejemplo las pulsaciones pues no me fiaría yo mucho siempre es mejor una banda de pecho que en este reloj no nos deja sincronizar no nos deja sincronizar con una banda de pecho externa entonces la medición en la muñeca nunca va a ser tan precisa como en el pecho sin embargo el Stratos 3 pues si deja sincronizar una banda de pecho entonces tenéis que ver un poquito las pros y los contras o que buscáis realmente a la hora de comprar un reloj deportivo smartwatch un smartwatch deportivo ya os digo que este va a sacar bien porque el GPS parece ser preciso lo han arreglado con respecto a los anteriores pero le faltan algunos detalles para ser un reloj completo completo en el modo deportivo bien pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo bueno me olvidaba cargador bueno esto de la braja es una cosa veis que no se puede poner es un cargador imantado vale pero bueno ahí lo teníais de todas maneras y bien ahora si que si esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos